Y Claudia Chen Mampardo se quedó todavía calientita y lista para mostrar más actos de corrupción y diciendo y anunciando que puras calumnias se la pasó diciendo la Xochitl Gálvez y ella muy feliz. Como si la mentira y la maldad fueran una... Bueno, ahí está Don Pepe Mujica que nos ha regalado lo que es la honestidad. Como si la mentira y la maldad fueran una virtud del ser humano. Así lo ven ellos. Como un maldocito, la señora Xochitl Gálvez se honreía en aquel lugar de estar lanzando calumnia, tal calumnia, tras calumnia y ella salió avante diciendo que había ganado el debate de la mentira. Esa sí es la que ganó, condecorada. El debate de la mentira y la maldad es de usted, señora Xochitl Gálvez. El debate de la propuesta, el debate de la construcción de la doctora Claudia Chemman. Y por allá se quedó Álvaro Esmaínez atrás de ella, viéndola por el retrovisor muy lejano. Pero vayamos a la información. ¿Qué es lo que dice Claudia Chemman Pardo al respecto? Aquí se lo voy a presentar ahorita porque nos mandó un video. Vamos a mandárselo ahorita. Dice, es una corrupta. Imagínense lo que dije hoy. El debate pasado presenté contratos que hicieron una empresa cuando fue jefa delegacional de la Miguel Hidalgo. A cambio de permisos. Después, cuando fue senadora, hizo contratos y particularmente contratos con el INAI, el Instituto Nacional de la Transparencia. Que tanto defiende y además esos contratos con otras entidades que supuestamente fueron por invitación restringida cuando participaron dos de sus empresas, que es ilegal. Declaró Chemman Pardo durante el post-debate, por el post-debate, que condujeron la periodista Daniela Barragán y el periodista Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado y Pedro Mellado. Pero, pues vamos a escucharla de viva voz. Mientras tanto, le adelantamos que dijo, este es un modus operandi porque viene desde el año 2006, cuando fue titular de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, que sus empresas tenían contratos con la Comisión Nacional de Aguas, mejor conocida como CONAGUA. Pero lo peor es que dice que está bien. Eso dice Xochitl Galvez, que está bien. Eso es ilegal por la ley de adquisición y la ley de obra pública expresó en una entrevista Claudia Chemman Pardo. Pues vamos a escucharla, ¿qué le parece? Vamos a darle play al momento exacto cuando nos decía eso. La construcción que Xochitl Galvez fue delegada de Miguel Hidalgo entre 2015 y 2018, el empresario inmobiliario Daniel Romano Atri construyó Plaza Alteza, ubicada en Avenida Paseo de las Palmas 340, esquina con Sierra Maestra 215. Esta construcción pasaría desapercibida si no fuera porque según documentos en poder de Sin Embargo, rebasa la altura permitida, viola el número de niveles autorizados y falsea el total de superficie que fue aprobada. Bueno, pues ahí vemos parte del negocio inmobiliario de la señora Xochitl Galvez, en el cual pues era el mundo superández de los panistas en esa delegación, Miguel Hidalgo y la Benito Juárez, acostumbrados a obtener dinero de manera ilegal. Sobre todo si no fuera porque Omey, empresa propiedad de Diana Vega Galvez y de Rubén Sánchez, la hija y el esposo de Xochitl, fue la encargada de instalar el aire acondicionado de la plaza. La historia arranca el miércoles 15 de junio. Así es la forma de pagar los favores. Yo te hago el favor de que construyas más ilegalmente, pero dame obra. En vez de darme el dinero directamente, dame obra para disfrazar el Mochitl, como lo dicen por ahí. En julio de 2015, un mes después de que Xochitl ganó la elección para delegada, cuando el equipo jurídico de Alteza Construcciones se presentó en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la delegación Miguel Hidalgo para tramitar la manifestación de construcción de la plaza. Bueno, pues ahí ve, construyeron la plaza y se llevaron hartas cantidades de dinero. Pero vamos a escuchar a la doctora Claudia Chema Ampardo, que todavía se quedó calientita en su momento. Bueno, a pesar de las calumnias de la candidata del PRIAN, de la corrupta, a pesar de eso hemos ganado el debate, porque hemos presentado propuestas y hemos presentado un plan de desarrollo para los próximos seis años. El modelo neoliberal fracasó, el modelo del PRIAN fracasó. Estamos hablando de la cuarta transformación de la vida pública. Bueno, así de claro, mientras la doctora Claudia Chema Ampardo construye, esta señora destruye. Sigamos viendo las pillerías. De acuerdo con la copia que tiene sin embargo, en esa manifestación de construcción, el equipo jurídico de la constructora dijo que Banca Mifel era el poseedor. El predio medía 3,143.85 metros cuadrados, que la superficie total a construir se calculaba en 8,239.79 metros cuadrados, y entre otros datos, que serían tres niveles, dos sótanos, 211 cajones de estacionamiento y que la plaza no rebasaría los 9 metros de altura. Cinco meses después, el 14 de diciembre de 2015, cuando... ¿Qué sucedió? A ver, vamos a ver. De lo que estaba presupuestado, de lo que estaba anunciado, de lo que estaba ahí en obras públicas, después, ¿qué pasó? Cuando Xochitl ya había asumido el cargo de delegada, se le autorizó a Alteza Constructora la superficie del polígono por 1,569 metros cuadrados y no por los 3,143.85 reales y manifestados. Para modificar más el proyecto inicial, los abogados de Alteza Constructora registraron otras dos manifestaciones de construcción, una el 13 de mayo de 2016 y la otra el 20 de septiembre de ese mismo año. ¿Quién? Bueno, pues ahí ve, entra Xochitl y empiezan ahora sí a agrandar la construcción en contra de las normas de ese lugar. La recibió fue Obdulio Ávila Mayo, actual director jurídico de la Alcaldía Coyoacán. Fue así como la plaza pasó de tres niveles a seis, o sea, de 9 metros de altura a 22. También la superficie cambió de 1,569 metros cuadrados a 3,570. Y así la tranza y la tranza y la tranza constantemente. Por eso, Claudia Chema Pardo dice, y también los tres pisos adicionales de una plaza comercial hizo cuando fue jefa delegacional de la Miguel Hidalgo y que además fue a cambio de contratos con sus empresas. Por eso al final le dije la corrupta, porque la verdad que es una corrupta sustuvo en la plática de esta noche que estuvo ahí con Ángel, con Paez Varela y Álvaro Delgado ahí con los periodistas. La corrupta, porque esto es lo que hacen constantemente los del Partido de Acción Nacional. Ahora se benefician de forma indirecta para que no llegue el Mochitl, así directo, dame trabajo a través de mis empresas y obvio, pues inflan el precio del servicio que van a dar y ahí va ya, como dicen por allí, el piquete de ojos, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero vayamos a más información porque luego se presentaba a lloriquear con Ciro Gómez Leiva y Ciro ya sabe que le hace por ahí la faena y le encanta también ser parte de y seguir nombrando algo innombrable, que no debería de ser. Pero vamos a escuchar al señor Cirito con la señora Xochitl, después de las repercusiones ya del debate. Los abusos de los hijos del presidente. ¿Por qué no mencionaste nunca el apellido López Obrador? Dijiste el presidente, el presidente, el presidente, pero nunca dijiste el presidente López Obrador. Pues porque hay que ahorrar tiempo, Ciro. Como verás, tuve un buen manejo del tiempo, para mí sí era muy importante. Yo en el pasado debate la mencioné por su nombre. Fue una persona educada. Ella me dijo la candidata de plía. Por eso le tuve que decir que era la candidata de un narcopartista. Hay un libro que está circulando desde ayer. ¿No es excesivo decirle a ella narco? No es excesivo que me diga corrupta, Ciro. No es excesivo que me diga corrupta. Eso se lo vamos a preguntar nosotros. No puede probar, Ciro, que yo me he robado un peso. No hay manera que lo pruebe. Y si había un edificio ilegal, ¿por qué no lo clausturó? Ella era la jefa de gobierno. El gobierno de la ciudad otorga los usos de suelo. Si alguien viole el uso de suelo, yo me fui. Muy sencillo, porque Claudia Chemba no era gobernadora de la Ciudad de México. Era el señor Mancera. Cuando usted gobernó del año 2015 al 2018, ¿quién era jefe de gobierno de la Ciudad de México? Era el señor Mancera. Ella entra, Claudia Chemba entra en el año 2018, cuando ya las cosas estaban hechas. En el 2018. Ella llegó en el 2018. ¿Por qué no clausturó los edificios? No hay una sola manera. A clausturarlos es irse a cuestiones leguleyas, muy letargadas, muy retardadas, pues, digamos. Y es una cuestión sin fin, porque sabe que el Poder Judicial está de su lado. A veces no tiene caso meterse en un problema de desgaste en el cual no vas a sacar nada. No hay una cuestión de obra que yo haya dado de manera indebida. No hay, no existe, Ciro. Se los digo abiertamente. Si no, ya me lo hubieran sacado. O sea, que si yo, que si mi empresa. ¿Ya salió? Sí, 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 soy empresario. El problema aquí es diferenciar en dónde tú eres empresario y en dónde tú eres bandido. Oye, pero ella, narco candidata, ella. Pues porque me dijo corrupta. ¿Se da cuenta con qué facilidad puede ella calumniar y ponerle un calificativo mentiroso a una persona que porque me dijo corrupta? Pero si eso está aprobado, señora Xochitl Galvez. Y lo que usted ha hecho no tiene prueba alguna. Por eso, por eso se lo dije, Ciro. Simple y sencillamente por resentimiento. Yo corrupta, Ciro, no lo soy. Entonces, si ella tiene la lengua floja, para hacer un adjetivo de ese tamaño, pues yo también la puedo tener. Xochitl, tenemos que hacer una pausa. Me queda una pregunta, porque el próximo debate es sobre seguridad. ¿Por qué no hablan sobre el tema García Luna? García Luna está acusado solo con señalamientos de criminales. No hay una sola prueba, una sola, una sola. Sí, pero en el juicio. Y sin embargo, sin embargo, cuando hablan de García Luna, como que todos se paralizan. Nos espera su... Mire, Cirito Gómez Leiva defendiendo a García Luna. ¿Y sabe por qué? Porque don García Luna fue padrino de él y todavía le guarda gratitud del señor Ciro Gómez Leiva. Chéquese bien de qué tamaño son los informadores de este México, donde todavía defienden a lo indefendible, a los verdaderos corruptos y siniestros de este país. ¡Gracias! ¡Gracias!